En esta mañana les quiero hablar un poco del día cuando todo cambió. I want to talk to you this morning about the day when everything changed. El día que todo cambió. The day everything changed. Había bastante temor y tristeza y pánico y cobardía por unos días. Cristo, arrestaron a Cristo en el jardín y luego juzgaron a Cristo con testigos falsos y todos sus amigos lo abandonaron. There were several days of sadness and confusion and anguish and fear and cowardice. Jesus was arrested in the garden and all of his friends left him. One of them was so panicked he actually left his cloak and he ran out of there naked. He was so desperate to get out of there. All of his brave disciples took off. And then Jesus was falsely accused. He was falsely tried. He was convicted. Y luego sabemos la historia que Cristo aguantó azotes, golpes. Pusieron una corona de espinos en su cabeza santa. And then Jesus had to deal with whippings and beatings, mocking him. And then they put a crown of thorns on his head. Y luego tenía que cargar tu cruz y mi cruz al Calvario. And then he had to carry your cross and my cross to Calvary. Y allí sufrió el castigo de todos nuestros pecados. And then on the cross he suffered the penalty of all of our sins on the cross. Praying for his enemies. Thinking about his mom. Orando a puses enemigos. Pensando en el bienestar de su mamá. And then, after all that suffering, God put into his spirit all the sins of the world. And he cut him off from his presence. And Jesus screamed, my God, why have you forsaken me? And he hung all alone and humiliated on the cross. Y allí, en su momento de más necesidad, Dios puso en su santo espíritu todos los pecados del mundo. Y allí, Dios lo cortó de su presencia. Y Cristo gritaba este grito tan famoso. Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? And then he screamed, it is finished. And he gave up his soul to God, his spirit to God, and he died. Y luego gritaba, consumado es. Entregó su espíritu a Dios. Y murió. So, his friend Joseph, a rich man, went to the authorities and said, please give me his body. And he went and cut his body off of the cross, tenderly. And tenderly laid him in his own tomb, in a really fancy tomb. Su amigo, José, que tenía bastante dinero, pidió permiso de quitar su cuerpo de la cruz. Y él, con mucha ternura, quitó el cuerpo de Cristo de la cruz y lo puso en su propia tumba, una tumba de ricos. Isaías 53 dice que Cristo fue sepultado con los ricos. In Isaiah 53, it says he was buried with the rich. He was buried in a wealthy tomb. El gobierno puso una piedra en frente de la tumba, con el sello del imperio romano. The government put a huge stone in front of the tomb with the seal of the Roman government. Y puso soldados en frente, porque habían escuchado que él había prometido de resucitar. Y ellos no querían que nadie llegara ahí a robar su cuerpo. And they heard rumors that Jesus said he was going to rise from the dead. So they didn't want any monkey business, so they went and put soldiers in front of the tomb to keep his disciples from stealing the body and saying that he'd risen from the dead. The Bible says the disciples were locked up in a room, fearful. La Biblia dice que los discípulos estaban encerrados en un cuarto con bastante miedo. The only one that made it to the cross was John. El único que llegaba a la cruz era Juan. Y la mamá de Cristo María, and Jesus' mother Mary. They made it to the foot of the cross. Everybody else was locked up in a room, trembling for their lives. Mucho miedo. Mucha decepción. Se sintieron traicionados porque él había dicho que Cristo iba a reinar, iba a ser el rey. ¿Y ahora qué? Disappointed. They felt betrayed because Jesus said he was going to be the king of the Jews. And now what? What happened to all their dreams? Todos sus sueños hechos pedazos. All their dreams smashed into a million pieces as Jesus' body laid in a tomb. Just terrible. And that's where Christianity should have ended, right there. Y ahí debería determinar esa religión de cristianos, seguidores de Cristo. Pero hermanos, un día todo cambió. But one day, everything changed. Everything changed. Voy a leer unos versículos en Lucas 24. I'm going to read a few verses in Luke 24. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Las mujeres, asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Pero al tercer día, resucitará. Entonces, ellas se recordaron de las palabras de Jesús. Luke 24. On the first day of the week, very early in the morning, the women took spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee? The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. Then they remembered his words. Encontraron una tumba vacía. El domingo, todo cambió. They found an empty tomb, and on Sunday, everything changed. Cuando Cristo resucitó, todo cambió. Cristo ya había mostrado que tenía el poder sobre la muerte, ¿se acuerdan? Resucitó a Lázaro. Dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de su tumba. Cristo resucitó a un joven que ya estaba en su ataúd, en la procesión al panteón. Y dijo, Cristo dijo, no, 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 aquí no. Y el joven se levantó y vivió, revivió. Y le dijo, no, 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 no. Jesus already showed that he had power over death. He went to Lázaro's tomb, and he said, Lázaro, come out. And Lázaro came out of the tomb. Jesus bumped into a funeral procession where a young man was already dead in the coffin. And Jesus looked at the young guy, and he said, not yet, and rose him from the dead. Funeral procession coming out. He already showed that he had power over death. But nobody had ever come back from the dead themselves. Pero nadie había regresado de la muerte ellos mismos. Y Cristo resucitó. And Jesus rose from the dead. And they still can't find his body. All they would have to do to smother Christianity in the crib is to show me his body. That's all you have to do. All the officials had to do in the time of Jesus was to produce his body. Show me the body. That's all they had to do. If they could have just brought his body out, we would all be lost. None of us would be Christians. They could have put a pillow over Christianity just like that. But they can't show us his body because he is not there. He is risen. Solo tenían que sacar su cuerpo para matar al cristianismo en su cuna. Si querían matar al cristianismo en un jalón, solo tenían que producir su cuerpo. Los oficiales, los expertos en la ley, los fariseos, solo tenían que mostrarnos su cuerpo. Los soldados, solo tenían que, pero no podían sacar su cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Resucitó. Hasta la fecha. Hasta la fecha no pueden encontrar los huesos de Cristo Jesús. Today they can't find his bones. Because he rose up from the dead. Porque resucitó. Y en este día, todo cambió. Y en ese día, todo cambió. Todo cambió. Yo quiero hablar con uno de los huesos que cambió, y luego de vosotros. Peter was a big mouth. Peter had a big mouth. He was a man of faith, pero no, 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 no. ¿Qué pasó? Y luego su sorpresa cuando Jesús volvió y dijo, get behind me Satan. Y él fue como, no. Les voy a hablar de un personaje bíblico y como todo cambió por él. Y se llamaba Pedro. Pedro hablaba mucho. Era macho, Pedro. Era pescador macho. Siempre tenía una respuesta para todo. Cuando Cristo les dijo, me van a juzgar falsamente y me van a matar. Pedro le dijo, de ninguna manera, Cristo. Nosotros no vamos a prevenir esto. Y fue cuando Cristo volteó y dijo, detrás de mí, Satanás. Y Pedro, ay, ay, ay. ¿Qué dije? He was always talking too much. And when they came for Jesus in the garden, Peter took out his sword. He said, this stops here. And he chopped, he went to cut a soldier right through the head. But because he was a fisherman and not a swordsman, he ended up cutting the guy's ear off. Y cuando llegaron por Cristo en el jardín, Pedro dijo, esto va a parar aquí. Y sacó su espada, pero como no era soldado, era pescador, quería matar al soldado y simplemente cortó su oreja. Y Cristo sanó al soldado y dijo, Pedro, no es el momento. And Jesus healed the soldier, put his ear back and he said, Peter, now is not the time. Muy macho, ¿verdad? Y luego huyó. Huyó con los demás. And then he ran away like the rest of them. Y siguió a Cristo, pero desde lejos. And he followed Jesus far away. And he ended up at a little fire to warm his hands. And they said, boy, you talk like one of Jesus' followers. He said, no, no, you got the wrong guy. They said, no, no, you have the same accent as his followers. You talk like followers. He said, no, no, I don't. And then a little girl says, yes, you do. And he turned and he cursed. And he said, I don't know that guy. And he betrayed Jesus. Llegaba a una fogata afuera de la ciudad. Y dijeron, tú eres uno de los seguidores de Cristo, ¿verdad? No, 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 no. No, sí, tú eres uno de los seguidores. Y una niña dijo, sí, la manera en que hablas detecto que te... Y usó una maldición y dijo, no, no es cierto. Y negó a Cristo, traicionó a Cristo. And this macho tough fisherman in front of a little girl denied Jesus, betrayed Jesus. Y este macho pescador en frente de una niña chiquita traicionó a Cristo. Qué cobardía. Él no... Y la Biblia dice que él lloró. Él sabía lo que había hecho y lloraba. La Biblia... The Bible says he wept bitterly knowing what he'd done. What a loser. Loser with a capital loser, right? Qué perdedor. Listen. That's you. You're a sinner. You talk tough and you've betrayed Jesus. You've turned on him. You've sinned. You've cried in shame. You've said, I don't deserve anything. You've said, I'm never going to do that again. And then you've turned around and done it again. Tú también eres Pedro. Tú también has traicionado a Cristo. Tú has hecho pecado. Tú has dicho, nunca voy a volver a hacer esto. Y luego de repente, una vez más, has caído. Tú has dicho, yo no merezco nada de misericordia. You've said, I don't deserve Christ's mercy. For the things I've said and the things I've done. Las cosas que he hecho y las cosas que he dicho. Yo no merezco la misericordia de Cristo Jesús. And then Peter ended up, this macho fisherman, this tough guy. Jesus, you can count on me, baby. I'm never going to let you down. He ends up locked up in a room with the other disciples, with the door barred, trembling. Y ese pescador macho este que dijo, Señor, de ninguna manera van a hacer nada contra ti. Yo te voy a respaldar hasta el final. Él terminó temblando en un cuartito con la puerta cerrada. ¡Qué vergüenza! Pero ahí estamos nosotros también. But that's you and me too. Sinners. Full of fear. Full of doubt. Llenos de dudas. Llenos de temor. Llenos de miedo. Haven't you at least once this last year said, Lord, I'm scared. I'm trembling. No has dicho por lo menos una vez en este año pasado, Señor, yo sí tengo miedo. Yo sí estoy temblando. Pero el domingo todo cambió. But on Sunday morning, everything changed. Las mujeres vinieron corriendo y dijeron a Pedro, hey, Pedro, Cristo vive. La tumba está vacía. Y Pedro se fue corriendo a ver la tumba. And the ladies came to Peter and said, Peter, Peter, Jesus is alive. The tomb is empty. And Peter and John went running for the tomb. The Bible says that John got there first and they went in. La Biblia dice que Juan llegó primero. ¿Saben por qué llegó primero Juan? Porque Pedro tenía la primera y la segunda, pero Juan tenía la primera, la segunda y la tercera. I'll be here all week. You know why John got there first in the tomb? Because Peter had first and second, but John had first, second, and third. And that's how he got in there first. Don't forget to tip your wagers. Pedro entró en la tumba y era cierto. Era cierto. Cristo había resucitado. He came into the tomb and he realized it's true. Jesus has risen from the dead. Jesus is alive. Jesus is the king of kings. My sins are forgiven. Cristo sí es el rey de reyes. Mis pecados sí son perdonados. Él sigue siendo rey. Y en un día para Pedro todo cambió. And in one day for Peter, everything changed. And Peter was able to stand up in front of thousands of people on the day of Pentecost and say, You crucified the Messiah and thousands became Christians in one day. This cowardly guy stood up in front of thousands and preached the gospel. Y este mismo Pedro pudo predicar en el día de Pentecostés en frente de miles y decirle, Ustedes mismos crucificaron al Mesías y miles de ellos aceptaron a Cristo. Ese mismo cobarde. ¿Por qué? Porque en un día todo cambió. Let me tell you something. If you're feeling hopelessness today, if you feel fear for the future, if you have sins that have a hold of you, if you say, Jim, I don't deserve Jesus. I've been a disappointing failure in my life. Listen to me. The resurrection of Jesus changed everything for you. It changed everything for you. He gives hope to the hopeless. He gives a second chance to losers. He takes your sin and he throws it into the sea and he remembers it no more. He can give you a fresh start today. I don't care what you've done. He can give you a fresh start today because on Resurrection Sunday, everything changed. Everything changed when Jesus rose up from the dead. Si tú me dices, Jim, pues yo no tengo ninguna esperanza. Mira, Cristo te va a dar esperanza. Si tú dices, yo he hecho cosas bárbaras. No, hay perdón para mí. Mira, sí, hay perdón para ti. Cristo te puede perdonar y poner tus pecados en el mar. Y olvidarse de tus pecados. Si tú dices, no, pero yo he perdido muchos años en mi vida. ¿Sabes qué? Cristo puede restaurar estos años a ti. Porque en el día de la resurrección, todo cambió. Todo cambió porque Cristo cambió la historia en un día. Todo cambió para ti también en el día de la resurrección. ¿Estás Peter hoy? ¿Habes sido una gran desigualdad? ¿Habes sido lleno de desigualdad y desigualdad? ¿Es eso tú? ¿Te sientes como Pedro en esta mañana? ¿Con mucho remordimiento? ¿Con mucha pena? ¿En esta mañana te doy el Cristo que todavía vive? ¿Que conquistó la muerte? ¿Y hay una segunda oportunidad para ti en esta mañana? I think a lot about the moment that Jesus saw Peter. The first time was in the upper room when Jesus saw Peter and when Jesus saw the disciples. The first thing he said to them was, I give you peace. I give you my peace. Yo pienso mucho en el primer momento en que Cristo vio a Pedro. Ahí del aposento alto, encerradito. Y Cristo les dijo, mi paz les doy. Mi paz les doy. ¿Por qué? Porque Cristo tiene todo poder. Well, one more thing changed on Resurrection Sunday. Una cosa más cambió en el Domingo de Resurrección. How many of you have stood by a casket to say goodbye to your loved ones? How many of you have walked through a graveyard for the last time, trailing behind a casket? Lord, your family member into the ground. I'll tell you what else changed. Jesus says, I am the resurrection and the life. And he that believes in me, though he were dead, will live. That's what changed on Resurrection Sunday. When Jesus became the resurrection and the life, he gave us eternal life. And now we will see our loved ones again one day. Because Jesus conquered death. Otra cosa que cambió es que cuando caminamos en el panteón y decimos hasta luego a nuestros seres queridos. Cuando estamos ahí tristes y llorando, escuchamos las palabras de Cristo Jesús cuando dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es lo que escuchamos. Porque cuando Cristo resucitó, también nos dio vida eterna. Y conquistó la muerte. We've said goodbye to lots of people this year. But Jesus is the resurrection and the life. And when he rose from the dead, everything changed. Hemos despedido a mucha gente en este año, muchos amigos, familiares. Pero cuando Cristo dijo, Yo soy la resurrección y la vida. Y cuando salió de la tumba, todo cambió. Jesus Christ holds the keys of death and hell. Jesus Christ is the first and the last. Jesus, the living Savior, is talking to you right now. Listen to me. He's talking to you right now. Come home to Jesus right now. Come home. Everything can change for you too. Just like that. Everything can change for you. Because Jesus lives. And he lives to save and heal and set free. Escúchame en esta mañana. Cristo te está hablando. El Cristo que vive. Hay que regresar a Cristo en esta mañana. Decirle, Señor, yo quiero regresar a ti. Con todo mi remordimiento y mi pecado y mi pena. Quiero regresar a ti. Porque tú eres la resurrección y la vida. Tú puedes tener una segunda oportunidad en esta mañana. Vamos a estar de pie. Y les voy a dar una oportunidad de regresar a Cristo este domingo de resurrección. I'm going to give you a chance to return to Jesus this Resurrection Sunday. If you're watching me right now on Facebook, return to Jesus. Please come home to Jesus. Say, Jesus, I believe you died and rose again for me. I repent of my sins. I want to come home to you, Lord. If you're far away from God, maybe you're a Christian and you're far away from God. Just say, Jesus, I'm far away from you. Please, I want to come home to you. I want to be restored to you. And Jesus will always receive you. The Bible says, whoever comes to Jesus, he will in no way cast out. You can come back to him and receive another chance. Si me estás escuchando en esta mañana, hay que decirle a Cristo, Cristo, yo creo que moriste en la cruz por mí. Y tú eres mi Dios resucitado. Señor, perdóname de mis pecados. Señor, sálvame. Dame esta vida eterna. Yo quiero regresar a casa. Yo quiero regresar a casa. Señor Jesús, en este domingo de resurrección, yo te pido por todos que están escuchando mi voz en esta mañana. Y que este día sea un día inolvidable. Lord, I pray for everybody listening to my voice this Resurrection Sunday. That this day would be an unforgettable day for them. A new day, a fresh day. Un día fresco, un día nuevo. En sus vidas. Gracias, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. Thank you, Jesus, because you are the resurrection and the life. Listen, if you come home to Jesus today, please come and see me or text me or call me. We have a Bible to give you. I want to talk to you. Regresas a Cristo hoy. Si has decidido regresar a Cristo, hablan conmigo después. Tenemos una Biblia que queremos darte. O háblame, textéame, mándame un mensaje. Quisiera hablar contigo. Thank you, Jesus. Gracias, Cristo Jesús. La resurrección y la vida. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, en la cruz diste tu vida, en la cruz diste tu vida. Entregaste todo a mí, vida eterna recalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada, ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, una vez más Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias Señor, Jesús.